Entonces, Rudeus Greyrat fue, en su vida anterior, un hikikomori obeso, desmotivado, perezoso y socialmente retraído, después de experimentar un gran trauma y asalto en la escuela. Sin embargo, en su siguiente vida, pudo aprender idiomas muy distintos y desafiantes, como el de la lengua del dios demonio y el del dios bestia. Estas lenguas eran habladas en el continente demonio por las distintas razas de demonios allí, mientras que la lengua del dios bestia era usada por los hombres bestia en el bosque del continente Milis, así como por los elfos y enanos que habitaban allí, y más tarde también aprendió otros idiomas. Y la razón del rápido éxito de Rudy es que se prometió ser una mejor versión de sí mismo en comparación con su vida anterior, y también contó con la ayuda de otros. Incluso mientras enseñaba al príncipe Pax, Roxy Magurdia encontró tiempo y creó un léxico de la lengua del dios demonio para Rudy, que tenía muchas dificultades para aprender este complicado idioma. Y solo después de que Rudy visitara la casa de la gente bestia y viviera con ellos hasta que terminó la temporada de lluvias, se hizo verdaderamente fluido en el lenguaje del dios bestia, idioma que había aprendido parcialmente antes mientras daba clases particulares a Eris en Galane. A cambio, la reina de la espada, Galane, también ayudó a Rudy a aprender lo básico de su lengua. Pero aparte de estos dos factores, había una tercera razón por la que Rudy aprendió idiomas complicados tan rápidamente. Como Rudy tenía el cuerpo de un niño pequeño, también tenía la capacidad de aprender idiomas mucho más rápido mientras era joven, ya que su cerebro aún estaba en desarrollo y su cuerpo joven aún podía adaptarse mejor a la nueva información de lo que hubiera podido un adulto. Esta es también la razón por la que Rudy, sin ninguna ayuda, pudo aprender el idioma extranjero del continente central con bastante rapidez, y por qué logró enseñarse a sí mismo a leerlo exitosamente. Así que aunque Rudy realmente se esforzó por mejorar y trabajar duro en su próxima vida, no habría sido capaz de dominar tres idiomas diferentes tanto en palabra como en texto escrito. Sin tener un cuerpo joven y la ayuda de dos hablantes nativos, además de pasar mucho tiempo en lugares donde estos idiomas son bastante comunes, como el continente demonio y la aldea de los hombres bestia. Vale, adiós. Gracias. 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 Gracias.